Yo les decía que a veces los logaritmos sirven para encontrar incógnitas que están como una potencia Por ejemplo acá, ustedes hasta ahora venían trabajando con ecuaciones donde la X estaba en una ecuación de primer orden Como una ecuación cuadrática, pero nunca tuvieron que calcular, que encontrar una X cuando está en una potencia En este caso, si yo tuviera que calcular esto, con lo que vieron hasta ahora no sabría cómo hacerlo Si yo a esto le aplico logaritmos a este lado, a todo lo que está a este lado Y le aplico logaritmos a esto que está a este otro lado, la igualdad se sigue manteniendo Siempre que yo pongo... Debo hacer lo mismo de los dos lados para que sea igualdad Claro, entonces pongo logaritmo de 9 a la X menos 1 va a ser igual al logaritmo de 6561 Y por la propiedad que tienen los logaritmos Que yo esto que está como potencia lo puedo poner acá delante del logaritmo Puedo escribir que esto es igual a X menos 1 por el logaritmo de 9 Y eso va a ser igual al logaritmo de 6561 ¿Hasta ahí eso se entiende lo que hice? Sí ¿Todos? Sí Bueno ¿Alguien que me calcule cuál es el logaritmo de 9? 0,954 Espera, espera, 0,9542 4 Bueno, 4 Le pongo 5 decimales solamente ¿Y alguien que me calcule cuál es el logaritmo de 6561? 3,81697 Bien Ahora, esta ya es una ecuación de primer grado igual que la que conocen ustedes ¿Qué hago? Propiedad distributiva Puedo hacer propiedad distributiva Multiplico esto por esto Y esto por esto Pero puedo hacer otra cosa más fácil Está bien lo que hiciste, lo que dijiste Pero puedo hacer una cosa más fácil para no hacer tantas cuentas Te propongo otra cosa Yo estoy... Tengo acá ¿Me puedo pasar de la ley 1? Exacto, sí Tengo acá esto que está multiplicando por esto Yo esto Este número Lo puedo pasar para el otro lado del signo igual Y como está multiplicando Lo paso dividiendo Como dijo él Entonces de este lado me queda X menos 1 En realidad ya ni le pongo el paréntesis Porque no hace falta Y eso me queda igual a 3,8169 3,8169,7 Dividido 0,9542,4 ¿Alguien me puede hacer ese cálculo? 4,00001 4,001 ¿Así? Un 0 más Bueno Esto sería con cobre Esto Es como si yo tuviera un 4 Porque ese 1 que está ahí Es de todas las aproximaciones que hice De no considerar todos los decimales Que le da a ustedes la calculadora Entonces esto lo puedo escribir como Igual a 4 O similar a 4 Entonces de acá despejo X Este 1 que está acá Lo paso del otro lado Y pasa como Sumando Entonces me queda 4 más 1 X es igual a 5 Y ese es el resultado Fácil Fácil Bueno Me alegro Una forma de probar Si este resultado está bien Sería ponerlo acá Me queda 5 menos 1 ¿Cuánto queda? 4 Si yo hago 4 Perdón 9 Elevado a la cuarta En la calculadora Elevado a la cuarta es 4 veces Multiplico el número 9 No hago 4 por 9 Multiplico 4 veces el número 9 Me debería dar este resultado Esa sería una forma de comprobar Si está bien lo que yo encontré ¿Ven para qué pueden servir los logaritmos? ¿Sirve para esto? Sí Para nada Cortalo por si vas a hacer